Jarvis Christian College es una institución históricamente afroamericana que ha estado afiliada a la Iglesia Cristiana desde su creación. Al ingresar a Jarvis Christian College, aseguramos una educación excepcional y accesible con opciones monetarias en colegiaturas. Ofrecemos más de cinco disciplinas deportivas para promover salud y fortalecer valores sociales y desarrollo integral del ser humano como lo es fútbol, soccer, básquetbol, voleibol y entre otras disciplinas. Brindamos una trayectoria profesional con programas de licenciaturas de vanguardia, así como en sistemas informáticos, seguridad cibernética y análisis de datos. También desarrollamos planes de estudio en ciencia, educación y humanidades. Ofrecemos programas de tutoría para aquellos que deseen asistencia adicional. Nuestros estudiantes están profundamente involucrados en investigaciones y así obtengan habilidades necesarias para preparar los recursos para el futuro del trabajo.